La Policlínica de Listezón será entregada en marzo de este año para iniciar operaciones en el mes de abril. Fue lo que indicó su directora Teresa de Jesús Lizárraga Figuero. La Policlínica, acabamos de reunirnos con la empresa constructora, nos la entregan en marzo. Ya lanzamos la licitación para el equipamiento, el personal que se está capacitando, porque recuerden que la Policlínica va a ser la prueba piloto del nuevo modelo de atención. El Colegio de Sonora, que es el que nos está desarrollando el proyecto del nuevo modelo de atención, trajo a un investigador de Argentina que ya capacitó a nuestros médicos. Entonces la Policlínica en marzo la entregan, la equipamos y en abril esperamos abrirla. Ya va muy avanzada, se les va a pasar un año. Señaló que esta Policlínica será un piloto para el nuevo modelo de atención médica que tiene como objetivo eficientar el servicio de esta unidad de salud. Detallando que ya lanzaron la convocatoria para el equipamiento de esta nueva unidad de listezón. Cabe resaltar que esta clínica comenzó a construirse en junio del año pasado con una inversión de 39 millones de pesos y contará con 12 consultorios de especialidad médica y 10 de medicina general. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles. ¡Va contigo! ¡Va con la gente! Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. ¡Uno! Es para la gente. ¡Dos! Es un transporte bien administrado. ¡Tres! Organizado y vigilado vía satélite. ¡Cuatro! Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. ¡Como lo quiera la gente! Gobierno del Estado de Sonora.